13 de enero, un día bastante clave para los colorados. Diego Díaz ya tiene detalles desde la ANR. Adelante. Así es, aprovecharon algunos convencionales colorados, específicamente convencionales cartistas, para marcar una línea. No traicionar la doctrina de la ANR agrarista y popular y presentaron de esa manera en una conferencia de prensa una proclama a la Junta de Gobierno del Partido para que en el 2023 no haya una alianza entre el Partido Colorado y agrupaciones externas a la Organización Política Republicana. Esto responde a algo que había dicho en algún momento el vicepresidente de la República y presidenciable Hugo Velásquez, quien especuló con una alianza con otros sectores para el 2023. Así que esta es la postura de algunos convencionales cartistas que también aprovecharon el momento y dijeron que están acompañando la candidatura de Santiago Peña y Pedro Aliana para la presidencia de la República y también la pugna por parte del expresidente Horacio Cartes para el consejo dirigencial de la ANR. Escuchemos a uno de los voceros que impulsó esta proclama. Su nombre es Darío Ferreira, es convencional de Lambaré y explicó los detalles de esta propuesta. Ya tomamos una decisión que no vamos a apoyar esa alianza con la oposición y estamos firmes a favor del proyecto de Santiago Peña y a favor de Horacio Cartes. Sinceramente, el Partido Colorado necesita de estos hombres que realmente da, da, pero muchísimo a favor del partido, que realmente no necesitamos ninguna de la oposición para que nosotros podamos llegar nuevamente a la presidencia. Hacia el final de esta conferencia, también alentaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a que remueva de sus cargos a ministros y secretarios que pertenecen a otros partidos, principalmente al Partido Liberal. Específicamente, no sé a quién se refería esto, pero el convencional de otras de las ciudades que se adcriben a este pedido, Enrique González, mencionó esto y también recalcó que van a estar apoyando la candidatura cartista para el 2023. Vamos a exigir en una sesión ordinaria y extraordinaria para que se respete la voluntad popular y vamos a exigirle al presidente de la República, también aprovechando la oportunidad, queridos colegas convencionales, que cambie todos los ministros liberales que tienen en su gobierno, porque nosotros en su momento dado le hemos apoyado para que Marito Abdo Benítez sea presidente de la República del Paraguay. Otro de los dirigentes ya de un mayor calibre, Darío Filártiga, habló ya después de esta conferencia y se posicionó a favor de este manifiesto debido a que rechaza cualquier tipo de alianza con sectores de la oposición y sectores de izquierda. Entonces, estamos viendo cómo el cartismo va cerrando algunas filas, hablan de 500 convencionales que firmaron esta proclama, este manifiesto, y veremos cómo reaccionan los demás movimientos internos del Partido Colorado ante esta movida realizada hoy por algunos dirigentes excepcionales y otros referentes de la ANR específicamente de Honor Colorado. Bueno, y hay algunos hechos que no resisten al archivo, Diego. Hay que recordar que aunque haya pasado mucho tiempo, el propio candidato cartista, Santiago, en este caso Peña, no venía o no provenía de una familia colorada. Es así. Justamente se hicieron bastantes cuestionamientos ya después de esta reunión sobre Santiago Peña y su pasado liberal. El gobierno de Horacio Cárdenas también tuvo algunos ministros liberales, como el ministro del Interior en algún momento. Luego estuvo cambiándolo, pero efectivamente tuvo también algunas alianzas con gente de diferentes partidos. Así que algo verdaderamente cuestionable. Y recordar que todo esto se hace en el marco también de una fecha que los colorados recuerdan como una victoria, sin embargo hay otros sectores políticos como el Partido Febrerista, el Partido Comunista, que no recuerdan esta fecha como algo alegre, algo feliz dentro de la historia paraguaya.